Cuatro y fracción de este primer capítulo, cero a cero, la Supercopa transmite tuya y mía por el espectador. Atención que hacia el arco del Amsterdam hay un lejano tiro libre a favor de Liverpool. Pero es por el andarivel central. Y Martirena se acomoda como para rematar directamente al arco, es muy lejos, 35 metros prácticamente. De ahí Arezzo le hizo un gol a Rochet, pero solo Arezzo pudo. A ver qué inventa Martirena. Gastón se prepara para darle directamente al arco, Rochet, rebota y está, rebota y está, rebota y es gol. Gol, Napoli, gol, gol, gol del Liverpool Gonzalo Napoli. Potente derechazo de Martirena para mover un tiro libre lejano. A mi gusto, discreta reacción de Rochet con un rebote corto y hacia el medio. Napoli madruga todo el fondo, tricolor y mirá que debut oficial de este botija con la negra azul. Cinco del primer tiempo y sorpresa en el estadio Liverpool 1, Nacional 0, Gonzalo Napoli. Y no fue Arezzo, pero casi lo de Martirena. Porque le pegó aparte tipo Lozano, tipo Leo Fernández. Ese empeine que hace que la pelota sube, baja, tenga mucha potencia. Y claro, la vio venir demasiado cerca de su ubicación Rochet. Se ve algo sorprendido. La respuesta no es la mejor. Se le termina escapando. No era para retenerla. Eso hace que dé un rebote hacia adelante. El primero que llega es Napoli. Más rápido que todos los de Nacional. Y define con arco a disposición. Es cierto que lo tenía Rochet, pero era una buena situación como para mandarla a guardar. Sorpresa en el centenario de arranque. Liverpool se pone arriba. Y Martirena le pegó como hay que pegarle a ese tipo de tiro libre. Fuerte y que vaya al arco. Y después el arquero hay que ver si la ataja, si la tira al córner o se equivoca. Y se equivocó Rochet. Y la pelota quedó ahí bollando. Entró Napoli a velocidad. Y ajustició al arquero sobre el palo derecho. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gana Limos. Pronto, listo ya. 40 segundos para el final. Nacional va con todo a buscar el empate. Levanta Cándido. Saca Zamudio que queda sentido. Pero hay lateral para el bolso. Quedan 30 segundos para que se acaben los 90. Ganando Liverpool jugando con 10 desde la primera mitad. Va a levantar Morales con las manos directamente al área. Seis tricolores esperan en el centro. Noguera, Polenta, destacan por su altura también Gigliotti. Ahí viene lateral al área. Buscaba peinar Noguera. Termina sacando Zamudio a medias. Insiste el paraguayo. Revienta para cualquier lado. 15 segundos para el final. Baba pide la hora en el banco de Liverpool. Quedan 10 ahora. Lateral tricolor. De armas va a dejar una más. Pero no aparece la pelota. Increíble. No aparece un balón para que mueva el bolso. No se puede creer. A ver, a ver. Es la última. Y es para Nacional. Tiempo cumplido según mi cronómetro. Cándido levanta y se acaba. Cándido levanta y se acaba. Cándido levanta. La bajona hoguera. Pelota en el área. Lentinelli. Final Liverpool. Lentinelli va a ser final. Liverpool será supercampeón uruguayo. Viajes sin efectivo con mi dinero internacional. Solicitala desde la web de mi dinero y retirala en cualquier repago. Es mi dinero. Mi viaje. Reventará Lentinelli. Y batidas de armas para el final 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 del fútbol Liverpool. Final de la Supercopa Uruguaya 2023. Y así como en 2020. Cuando poca gente lo esperaba. Cuando prácticamente nadie creía que lo podía hacer. Liverpool se las volvió a ingeniar para complicar a Nacional. Y pese a las cuatro bajas de futbolistas que uno supone que serán titulares. Con gol de Napoli a los cinco de la primera mitad. Y aguantando más de 50 minutos con un hombre menos. Ganó. Y es campeón de la Supercopa. Ganó Liverpool. Lágrimas en los ojos de algunos botijas. Y hay muchos rendimientos individuales para destacar. Pero Liverpool lo volvió a hacer. Velo, Liverpool lo volvió a hacer. Y a esta altura nos sorprende. Se ha transformado Liverpool en los últimos años en el tercero en discordia. En la realidad le ha sacado al menos transitoriamente el lugar que ocupaban Tanubio y Defensor. Ahora el que alterna con los grandes es Liverpool. Ahora el que se anima a ganar campeonatos cortos es Liverpool. Ahora el que mete intermedios, aperturas, clausuras y Supercopas es Liverpool. Y como decimos siempre en el último tiempo. De la mano de una dirigencia encabezada por Palma. Con coherencia más allá de la diferencia que puedan tener con el actual mandamás del equipo de la Cuchilla. Los perfiles de los técnicos siempre son los mismos. Los perfiles de los jugadores siempre son los mismos. La cantera siempre aporta buenos valores. Entonces las cosas cuando se hacen bien terminan dando resultado. Hoy no era favorito ni por asomo. Pero hizo el partido que tenía que hacer. Y desde que se puso en ventaja a los 5 minutos. Hizo lo que tenía y lo que podía hacer. Sobre todo el que se quedó con uno menos. Salud campeón, salud Liverpool. Hoy el tercero de Discordia entre los grandes. Con más de la mitad del equipo titular surgido en el semillero de virtudes. Con un batija como Matías Silva que a sus 18 años jugó este partido como si tuviera más de 100 partidos en primera. Con el ingreso de Machado llegando desde el banco de suplentes con 17 años. Con Martirena y Lentinelli como grandes figuras. Y no me olvido de Alan Medina y el refuerzo de Gonzalo Napoli. Jorge Seré, Liverpool es el supercampeón uruguayo. Gran partido de Liverpool a partir de un gol que le vino desde casi el vestuario. Después lo supo mantener. Supo jugar como había que jugar este partido. El técnico supo hacer los cambios. Nacional se vio perdido en los 90 minutos. Con 11 contra 11. Con 11 contra 10. Prácticamente no generó chances clara, clara, neta de gol. Hasta faltando poco. Y faltando poco cuando aparecieron esas chances. Una de Cándido, una de Noguera. Lentinelli respondió. Me parece que nadie puede decir que Liverpool no sea justificado ganador de este partido.